Diversas organizaciones de Jaina realizaron este miércoles un juicio popular por la venta de los terrenos del antiguo ingenio río Jaina. Daya Sena está en directo y nos cuenta las exigencias que estos expusieron mediante esta herramienta de manifestación. Adelante, Daya, buenas tardes. Buenas tardes, así es. En este juicio popular celebrado en Jaina se condenó a una pena de 40 años de prisión a la terminal Granalera del Caribe Tegra y al Consejo Estatal del Azúcar por la venta de más de 168 mil metros cuadrados del antiguo ingenio río Jaina. Según consta en los contratos aprobados por el Senado de la República, estos fueron vendidos por un monto ascendente a más de 200 millones de pesos. Varias de las acusaciones que se realizaron de forma ficticia, una de estas son que el Estado quedó en desventaja por unos 1.478 millones de pesos, así como se planteó la posibilidad de que esta empresa construyera a partir de ahora una nueva terminal. Y nosotros hoy queremos hacer valer precisamente la razón y la libertad del pueblo de Jaina que debe decidir sobre su patrimonio histórico cultural. Las empresas identificadas más arriba procedieron a pasar de un contrato de arrendamiento a un contrato de venta donde la empresa Consejo Estatal del Azúcar sea propiedad del pueblo dominicano, se desprende de un total de 168 mil metros cuadrados. De tantas actividades que todavía falta por hacer de nuestros municipios, para nosotros lograr decirle no a la venta de lo que es el terreno del antiguo ingenio río Jaina. De esta forma también los diputados esperan que se aperture la próxima legislatura este 27 de febrero, para de esta forma se haga un consenso y se lleguen a acuerdos para que estos terrenos no sean vendidos. Nosotros como diputados solo estamos esperando que se cumpla el mandato de la sesión última, donde se aprobó que volviera a comisión y luego de ir a comisión regresar a Jaina con una vista pública. No es la primera vez que se le va a devolver de la Cámara de Diputados un contrato de venta, una resolución, un proyecto al gobierno. El pueblo de Jaina está unificado, está unido en esta lucha, todas las actividades ya que han hecho manifestando su negatividad a la venta de estos terrenos. Los barrios Bellavista, El Gringo, Los Mangos, El Semillero, Vietnam, Villapenca, Invicea, El Bagazo y Las Caobas, están dentro de este territorio donde habitan casi 50 mil personas. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. De esta forma yo retorno contigo a los estudios.